Con este sentimiento de nostalgia, tomo rumbo al norte del estado para llegar a un lugar igual de mágico, aunque posiblemente más relajante. Alejado del bullicio citadino, conserva su privacidad enclavada en medio de los cerros. Su acceso no es por autopista. Cuenta la leyenda que en este lugar fueron ejecutados por órdenes del marqués de Cadereyta 14 bandoleros españoles que asaltaban las carreteras cargadas con la plata de la región. La entrada se hace a través de un largo y oscuro túnel que envuelve a todo el que la visita en una atmósfera inexistente en el exterior. ¿Para qué echarla a perder con más iluminación? ¡Viva en el trayecto! Al final, el túnel te transporta a través del tiempo a un pueblo minero que tuvo un gran esplendor y misticismo. Real de 14. Mucha de su historia es oral, pues en 1744 se quemaron los papeles de la fundación del pueblo por el ataque sufrido de los indios comanches, en defensa por la guerra de exterminio de los nativos del continente. Hacia 1804, Real de 14 ocupaba el segundo lugar en la producción de plata de la Nueva España. En la búsqueda de una mina en la cual pudiera encontrar un tesoro y hacerme extremadamente millonario, me di cuenta que en la época actual todas tienen dueño. Por consiguiente no pude entrar, pero no importa. Aquí en Real de 14 no tuve ningún problema para eso. Que por cierto, nada más por dato cultural, antes era un pueblo fantasma. Para 1910, la convulsión política de la época fue de tal magnitud que Real de 14 cerró las minas y la inmensa mayoría de sus habitantes abandonó el pueblo. Todo esto es lo que le ha dado fama a Real de 14 como un pueblo fantasma. ¡Oh!